¿Todo bajo control, la voz? Es Sinclair. Cuando crees que has solucionado algo... Hiciste un buen trabajo con Slim. Lo tienen los federales, pero está haciendo todo lo posible para cambiarlo. Pero todas las pruebas... Es un comienzo. Pero hay más gente en Sinclair que debe ser escuchada. Y no pueden si el departamento del sheriff o quien sea no deja de aterrorizarlo. ¿Por dónde empiezo? Puedo señalarte a ciudadanos preocupados de Sinclair. A ver cómo puedo ayudar. Gracias. Ayúdale si estaremos un paso más cerca de mantener a Slim Beaumont entre rejas. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Ezle, a ver! ¿Eres Remus? Christian Remus, el señor Remus. Y tú eres el conocido de Lavaux. Perdón por el desorden. Me han dicho que puedes ayudarme a rescatar a Blanche. ¿Blanche es tu chica? ¿Qué quieres, Lynn, de ella? He tenido ocasión de realizar servicios legales para el sheriff Beaumont. Junto con ciertos servicios no tan legales. A Slim le da miedo que hables. Pero no te quiero muerto. Por eso sus... matones secuestraron a Blanche. La tienen en la zona de desguace en la que voló por los aires. Lo sé. Sálvala. Cantaré como un canario. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Buscaremos a sus ayudantes. Slim no está por aquí, por si no te habías fijado. ¿Y qué piensas hacer? ¿Decirles que se piren? Si quieres ir a decirle a la policía que se largue, no te cortes. Mientras tanto, agacha la cabeza, cierra la boca y finge ser útil. ¡Joder! ¿Y ahora qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Estoy cansadísimo! ¡Joder! ¡Estoy cansadísimo! ¡Gracias! 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 Por favor... ¡A cubierto! ¡Romea a esa gilipollas! No hay tiempo para quién, qué o cuándo Sal por atrás, Christian te espera en su casa ¿Vas entonces a por esos mierdas? Voy a seguir buscándote, chaval Es el poder del blanco ¡Eli está! ¡Vamos! ¡No está aquí! ¡Joder! ¡He abrigado! ¡Encontrélo! ¡Está moviendo! ¡A cubierto! ¡Me voy a masacar! ¡No puedo! ¡Lo tengo! ¡No puedo! ¡No puedo atrasar a otro policía! ¡Cúbreme! ¡Joder, te cubro! ¡Alega! ¡Oh, no! ¡Vamos a mi gente! ¡Voy a por ti! ¡Vamos a mi gente! ¡A todas las unidades! ¡Abandonamos la persecución! ¡Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar! Repito, orden de persecución cancelada. ¡Abandonen la búsqueda! ¡Abandonamos la búsqueda y vuelvan a patrullar! ¿Pero testificarás? Si significa no tener que volver a vigilar mi espalda el resto de mi vida... Sí. Sí, testificaré. Ahora tú cuidas ella. ¡Bienvenido, amigo mío! ¡Nuestra congregación acoge a todo el mundo! Soy amigo de Lavoe. ¡Jesús! No solemos ver a mucha gente de color por aquí. La Sather Union se encarga de ello. Sí, esos gilipollas están bien instalados en Sinclair. Perdón. A la mierda. Es cosa de Slim. Aunque esté encerrado, cree que mantendrá a Sinclair bajo control si suelta a la Sather Union. ¿Para que la gente no hable? Y quiere que alguien la lie. Que la Sather Union no pueda operar. Se reúnen en el camping de caravanas de Sinclair y en la granja de Miller. Es un instrumento de la justicia. Y rezo para que les convenza de que dejen a mi gente en paz. Sinclair y en la granja de Miller. 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 ¡Gracias! 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 La Southern Union no volverá a molestar a los tuyos en un tiempo. Creo que han visto la luz. Vamos, que les has dado para el pelo. Gracias. Y gracias a la voz por todo lo que intenta hacer aquí. De su boca al oído de Dios. Vaya en paz, señor Clay. Lo creo. A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Aba, aba. Tu pelo se enteró de que Bobby lo sabía. Y lo mató. Era un buen hombre. ¿Dónde está tu pelo ahora? En el Landry. Te conviene saber que es un bar de la Southern Union. Quédate a salvo. Yo vengaré a Bobby. Yo no busco venganza, hijo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién más lo ha oído? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Policía! ¡Identifíquese! ¡¿Qué coño?! ¿Es que estoy aquí solo? ¡Genial! ¡Ahora tengo que buscar a este bobo de los huevos! ¡Suscríbete! ¿Eh? Será mejor que no me estéis tomando el pelo. Otro día, otro maldito dólar. ¡Santo Dios! ¡Mueve el culo! ¡Estás cagado, chaval! Ahora me vas a ver dónde están los documentos. ¡El fuego está arrasando la granja de Miller! ¡Ya es demasiado tarde! Putos polis. Si no estás conmigo. ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, güey! Esta zona está despejada. ¡Lo tengo! ¡El sospechoso está moviéndose! ¡Ha matado a otro policía! Creo que veo al sospechoso. ¡Los mayores primero, chavales! ¡Rodea a ese gilipollas! ¡El cabrón ha matado a otro policía! ¡No puedo moverme, joder! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Aquí! ¡El sospechoso sigue suelto! ¡Enviamos unidades adicionales! ¡Ya ha descrito al sujeto como un hombre de color, 25 años de edad y estatura superior a la media. ¡Refuerzos en camino! ¡A todas las unidades! ¡Abandonamos la persecución! ¡Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar! ¡Repito! ¡Orden de persecución cancelada! ¡Abandonen la búsqueda! ¡Abandonamos la búsqueda! ¡Abandonamos la búsqueda! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! pruebas físicas si puedes enviar a alguien está todo en un camión situado detrás de un taller de chapa gracias a ti es limbo mon sigue donde tiene que estar en una celda sabes algo de esta gente irma el pastor remus irma y remus huyeron de la ciudad protegidos por el movimiento jeremiah sigue allí predicando lo has hecho bien y roxy te envía saludos dice que te debe una carta os estáis llevando bien debo debo irme nos vemos en el otro lado de la voz el arresto y posterior condena del ser y bomont pasó de ser una pequeña historia de corrupción local a aparecer en las noticias nacionales mira bomont dio algunos nombres implicó a una docena de conspiradores en el departamento del ser y de sinclair identificó a supremacistas blancos miembros de la sadder union algunos de ellos pertenecían a la maquinaria política de luisiana por lo que respecta a bomont aceptó una sentencia de cárcel de 15 años pasó unos 12 de ellos en una celda aislada por su propia seguridad él murió en 1989 de un disparo en el porche de su casa no había sospechosos y no condenaron a nadie circo del!! corrupción caminar caminar no caminar 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 caminar